Hola, me llamo Marina Canola Madrid, soy española y actualmente trabajo como personal investigador postdoctoral en la Universidad Miguel Hernández de Enche, en Anicante, en España. Siempre he leído muchas revistas de ciencia y me llamaba muchísimo la atención todo lo relacionado con los alimentos y con la nutrición. Tanto fue así que aposté en estudiar una carrera universitaria relacionada con ello. Empecé a estudiar química en la Universidad de Anicante y posteriormente estudié ciencia y tecnología de los alimentos en la universidad donde actualmente trabajo, la UMH. Hice el doctorado también en la misma área, teniendo la oportunidad de realizar un doble doctorado con una universidad polaca, es decir, he viajado muchísimo, que es algo que me encanta. Actualmente formo parte del grupo de calidad y seguridad alimentaria. Las investigaciones que principalmente realizo es conocer el efecto de diferentes operaciones básicas de la industria agroalimentaria en la calidad de frutas, hortalizas, leches fermentadas, productos de la pesca. Cuando hablo de calidad me refiero al valor nutricional que tienen los alimentos, la calidad sensorial como la textura o el aroma y la calidad funcional que puede tener un producto como los probióticos o los compuestos bioactivos. También trabajo con aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. Para realizar una carrera investigadora se necesita muchísimo esfuerzo y tiempo, pero siempre hay que sacar tiempo para realizar otras actividades. En mi caso en concreto me encanta sacar a mis dos perros a andar por la playa, estar con mi gata viendo la TN y hacer deportes acuáticos con familiares y amigos. Bueno, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!